Buenos días, pues mi nombre es José Antonio Reyes Pinto, presidente del primer año de Medicina Interna, el tema a tratar hoy en el estado del arte es la enfermedad mixta del tejido conectivo y síndrome de sobreposición. Bueno, pues en cuanto al contenido de la presentación, vamos a hablar sobre la definición, sobre los criterios clasificatorios de esta entidad, sobre la patogenia, las manifestaciones clínicas, la epidemiología, el tratamiento que se utiliza entonces en estos pacientes y las conclusiones del tema. En cuanto a la definición, pues es importante dejar claro desde el inicio de que se trata un síndrome de sobreposición y un síndrome de poliautoinmunidad, dado que son conceptos que en los últimos años han tomado pues bastante relevancia. Y el síndrome de poliautoinmunidad se caracteriza porque hay presencia de más de una enfermedad autoinmune que es bien caracterizada en un mismo paciente. Estas entidades cumplen criterios para cada una de las condiciones. Y el síndrome de sobreposición es la concurrencia de manifestaciones clínicas de múltiples entidades autoinmunes diferentes, pero que no es necesario que cada una de ellas cumpla criterios clasificatorios. En cuanto a la enfermedad mixta del tejido conectivo, tenemos que fue escrita por primera vez por CHARP en el año 1972. Y lo que se observó es que los pacientes presentaban manifestaciones clínicas que podrían corresponder a un lupus aritematoso sistémico, a una esclerosis sistémica, a una polimiositis, o características clínicas de una artritis reumatoide. Pero, si bien muchas veces no se cumplían los criterios clasificatorios para estas condiciones, por lo que el paciente no podía encajar en una específicamente. Y se encontró también que estos pacientes que presentaban esta combinación de características clínicas tenían presencia de anticuerpos dirigidos contra el RNP-U1. Que hay que tener en cuenta entonces también de esta enfermedad mixta del tejido conectivo. Y es que si bien pues presenta una superposición de varias características clínicas de estas enfermedades, hasta ahora pues en diferentes estudios se ha descrito que el curso entonces es diferente, sobre todo cuando hay compromiso pulmonar, al de las otras condiciones. Y se ha descrito de que la respuesta de inmunosupresión en estos pacientes, cuando hay compromiso pulmonar, es mejor. Entonces, hablando ya de los criterios clasificatorios para esta entidad, tenemos que con el pasar de los años pues se han descrito o diferentes autores han agrupado esas características clínicas que presentan estos pacientes, pero una característica similar o común en todos estos criterios es que se necesita para el diagnóstico de que el paciente tenga positividad de anticuerpos antirribonucloproteína U1. Entonces, encontramos los criterios de CHARPS que fueron descritos en 1987, en el cual agrupa unos criterios mayores, unos criterios menores, y según los que presente el paciente, se hace el diagnóstico. Y se necesita de que presente al menos cuatro de los criterios mayores, más que haya positividad del anticuerpo antirribonucloproteína U1. Estos criterios clasificatorios los toman positivo cuando están de uno en cuatro mil. O también pacientes que presenten dos criterios mayores asociados a uno o dos de los criterios menores. Los criterios de Kahn también entonces toman como positivo ese anticuerpo antirrnp, pero con un título mayor o igual a uno en dos mil. Y tiene unos criterios menores como son la enfermedad de Raynaud, la sinovitis, la miocitis y el edema de los dedos. Hablamos que estos son positivos cuando en aquellos pacientes que presentan componente serológico, que es la positividad del anticuerpo, y que presentan el fenómeno de Raynaud y al menos dos de los otros criterios. En los criterios de Alarcón y Segovia y del Casucagua, entonces, que son los criterios con los que mayor se ha utilizado en los estudios de investigación, y por lo tanto, son los que hasta el momento han tenido mayor validación. Y en los criterios de Alarcón y Segovia, que fueron descritos en 1987, estos toman como positivo ese anticuerpo antirrnp mayor, un de uno en mil. Y entonces presentan unas características clínicas como son el edema de las manos, la sinovitis, la miocitis, el fenómeno de Raynaud y una acroesclerosis. Se hace el diagnóstico cuando el paciente presenta el criterio serológico y al menos tres de los criterios clínicos, y estos generalmente deben incluir sinovitis o miocitis. Y en los criterios de Casucagua, que ellos ya agrupan las características clínicas de estos pacientes según la presentación que comparta similitud con otra condición, otra enfermedad del tejido conectivo, sea un lufus, una esclerodermia o una polimiositis. Y entonces estos criterios, pues, en lo que son sobrepuestos, por ejemplo, con un lupus, se encuentra la poliartritis, la linfadenopatía, el eritema facial, la pericarditis o pleuritis, leucopenia o trombocitopenia. Y en la esclerodermia es que cuando el paciente presenta una esclerodactiria, aquellos que presentan una fibrosis pulmonar, cambios ya, restrictivos pulmonares y generalmente una capacidad pulmonar disminuida, pacientes que presentan componente gastrointestinal, como es una hipomotilidad esofágica o dilatación esofágica. Y los pacientes que pueden cruzar con una polimiositis, como una que ya son los que presentan una debilidad muscular, que se va a caracterizar por ser proximal, y enzimas musculares elevadas. Entonces, estos pacientes se diagnostican cuando tienen al menos de uno de los síntomas comunes, que es el fenómeno de Rhinoc, el edema de los dedos y el anticuerpo contra el anti-RNP, que debe ser positivo obligatoriamente. Y además que presenten, pues, los criterios clínicos, que son entonces ya todas estas características clínicas mezcladas, y deben ser al menos dos de estos grupos. Se han intentado validar cuáles criterios hasta ahora tienen mayor sensibilidad y especificidad, y en los criterios de Kazukawa, pues, se ha encontrado una sensibilidad que va en el 77,5% y una especificidad del 92,2%. Los de Alarcón y Segovia se han encontrado una sensibilidad del 69,4% y una especificidad del 99,4%. Los criterios de Cannes, una sensibilidad del 52,3% y una especificidad del 99%. Y los criterios de Sharp, una sensibilidad del 57,7% y una especificidad del 90%. En cuanto a la fisiopatología de esta entidad, pues, tenemos que se han descrito características genotípicas en el cual hay genotipos asociados a HLA-DR4, HLA-DR3, W53 y HLA-DRB1. Estas características o factores genéticos en estos pacientes generalmente están asociadas con factores ambientales. Entre los fenómenos fisiopatológicos descritos, se encuentra una infección viral o la exposición a la luz ultravioleta que hacen que el paciente, pues, desencadene o libera una respuesta inmune que va a dirigir, entonces, hacia el anticuerpo anti-RNP-U1 y, sobre todo, se va a caracterizar por direccionarse hacia la subunidad 70 kilogalton. ¿Y esto qué es lo que ocurre? Que esto hace que se haya activación de células dendríticas y de inmunoglobulinas que van a estar circulando y muchas veces van a desencadenar una liberación tipo apotótica en estos pacientes. Estas partículas apotóticas generalmente no son depuradas en estos pacientes y van a generar, así, entonces, una mayor respuesta inmune con activación de linfocitos T y van a inducir una maduración de linfocitos B, formando inmunocomplejos, los cuales se van a depositar en diferentes tejidos, causando esa respuesta inflamatoria característica de este fenómeno. Ya cuando los pacientes manifiestan, ya ocurre toda esta cascada inflamatoria y empieza a haber lesión de los tejidos, es cuando manifiestan todas estas características clínicas que veremos ya en cuando está la enfermedad del tejido conectivo mixta establecida. En este estudio, pues, se intentó revisar la asociación que tenía este anticuerpo en estos pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo y se encontró que en esto, todos los pacientes que presentaban estas características tenían este anticuerpo positivo. Es por eso que en los criterios clasificatorios es obligatorio de que esté positivo el anticuerpo para hacer el diagnóstico. Además, también se encontró que la positividad de este anticuerpo y la permanencia de la positividad tiene una correlación con la actividad de la enfermedad y que podría, pues, tener un valor pronóstico en estos pacientes una vez diagnosticados. En diferentes estudios, pues, se ha descrito que los títulos altos de este anticuerpo, generalmente en aquellos pacientes que presentan características clínicas, por ejemplo, de lupus o de esclerodermia, raramente tienen manifestaciones severas renales o del sistema nervioso central. Y en estas manifestaciones severas hace referencia a una glomerulonefritis proliferativa difusa y las manifestaciones del sistema nervioso central a la psicosis y a las convulsiones. También, pues, se ha encontrado que una vez desaparece la positividad de este anticuerpo, sobre todo los que están dirigidos contra la subunidad 70 kilos de altos, se asocia con una remisión prolongada de la enfermedad en estos pacientes. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues, son muchos los sistemas y órganos que están comprometidos en esta entidad. Estos pacientes pueden cursar, entonces, con un compromiso de piel en el cual, pues, se va a caracterizar o el síntoma que va a predominar muchas veces va a ser el fenómeno de Reynard y se encuentra con una frecuencia de 75 al 90% de los pacientes. Generalmente es un síntoma temprano y muchas veces es la primera manifestación por la cual consultan al médico. Ellos pueden tener un dedo con apariencia a una esclerodermia y es donde está el reto diagnóstico de hacer la diferencia de estas enfermedades del tejido conectivo. Pueden presentar esclerodactiria, la esclerodermia proximal, incluso presentarse con ulceración digital y calcinosis. Y hay que tener en cuenta, entonces, en la fase de este fenómeno de Reynard, que tenemos una fase isquémica, una cianosis y una hiperemia activa. En esta imagen podemos ver un paciente con un fenómeno de Reynard en fase 2 en el cual se presenta con acrocianosis. También puede haber compromiso, entonces, de los dedos de los pies y generalmente, pues, el edema que describen en manos es la presentación es relacionada con la escleroderma. En cuanto al compromiso de piel, pues, la capilaroscopia, entonces, ha tomado gran auge y ha sido una gran diagnóstica. Y en esta lo que vamos a ver son megacapilares o microhemorrachias en un patrón temprano. Entonces, en esta primera imagen podemos ver es una capilaroscopia normal. En la segunda, entonces, ya vamos a ver un patrón en el cual se van a observar unos capilares en asa, unos capilares dilatados y microhemorrachias que pueden observarse en estos pacientes que se presentan con fenómenos de Reynard. Ya en estadios más avanzados, entonces, puede presentarse una alteración de la arquitectura capilar con deformación, entonces, de estos capilares e incluso ya empieza a haber pérdida de los mismos, lo que se denomina como un patrón activo. Y ya en un patrón tardío en el cual ya se pierde toda esa arquitectura capilar y empieza a haber neoformación, neoangiogénesis y fibrosis, que es un fenómeno llamado desertificación, en el cual hay una pérdida de toda esa arquitectura capilar. Este fue un estudio, pues, donde se evaluó las características de la videocapilaroscopia en el lecho ungular y en aquellos pacientes que presentaban anticuerpos antinucleares positivos. Este fue un estudio que se hizo en Medellín y, pues, se describe que, generalmente, estos pacientes que presentan un fenómeno de Reynard pueden tener una progresión entre el 15 al 20% a una enfermedad autoinmune, siendo esta la primera manifestación clínica. Y encontraron que las características clínicas de estos pacientes que presentaron el fenómeno de Reynard, el sexo femenino, entonces, predominó en esta corte, con una edad promedio de 40.9 años, más o menos 14, y, pues, estos pacientes tenían antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea y lupus con mayor frecuencia. Y, en cuanto a los fenómenos descritos por la videocapilaroscopia, se presenta, entonces, en la fase 2 del fenómeno de Reynard, entonces, fue, con mayor frecuencia se encontró en estos pacientes. Además, entonces, ellos miraron qué anticuerpos o el tipo de anticuerpos que estaban positivos en ellos, siendo los ánalos predominantes, con un patrón moteado y centro médico. De estos pacientes, entonces, que presentaron un fenómeno de Reynard como manifestación inicial, fueron diagnosticados o cumplieron criterios para el diagnóstico de enfermedad mixta del tejido conectivo, dos pacientes de 58 que fueron, pues, estudiados en esta corte. Y, además, entonces, estos pacientes, en los hallazgos que encontraron, en la videocapilaroscopia, entonces, con mayor frecuencia, se encontró que tenían patrón de esclerosis sistémica, por lo que el principal diagnóstico diferencial, entonces, fue con esta entidad. Entonces, describen, entonces, estos hallazgos como una capilaroscopia con fenómeno de Reynard, ven unos capilares en forma de U o de ASA, ya, entonces, encontraron otros pacientes que tenían un patrón más avanzado donde ya se observa esa dilatación, otros ya presentaban hemorragias, microhemorragias y otros que ya tenían un patrón tardío con alteración de toda esa arquitectura capilar. En cuanto al compromiso articular, pues, tenemos que estos pacientes pueden presentar de forma como una poliartritis simétrica leve, no erosiva, sobre todo los que cursan con características clínicas compartidas con un lupus y pueden presentar también en formas más graves como una poliartritis simétrica severa erosiva potencialmente destructiva sobre todo aquellos que tienen una sobreposición de características clínicas asociadas a una artritis reumatoide. Entonces, esta enfermedad mixta del tejido conectivo entonces se caracteriza porque va a tener una poliartritia y artritis en el 60 a 95% de los casos y se va a caracterizar también por una rigidez matutina. Las articulaciones comprometidas con mayor frecuencia son las metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. En cuanto al compromiso pulmonar pues este está presente en el 85% de los pacientes con esta enfermedad mixta del tejido conectivo y generalmente se presenta como una enfermedad pulmonar intersticial un patrón similar a la de la esclerosis sistémica y que es descrito como una opacidad en vidrio esmerilado compromete principalmente las bases pulmonares y tiene una distribución periférica o lo que se denomina el patrón entonces de una neumonía intersticial no específica. Ya en pacientes con estados avanzados de la enfermedad pueden incursar con una fibrosis severa o con bronquientasias y generalmente pues se va van a presentar una disminución entonces de esa capacidad funcional pulmonar en estadios iniciales ellos pueden ser asintomáticos pero las primeras manifestaciones o síntomas que pueden presentar estos pacientes como compromiso pulmonar va a ser la tos y la disnea. En cuanto al compromiso pulmonar también pues puede el paciente cursar con una hipertensión pulmonar y es una de las principales complicaciones que se asocia con morbimortalidad y peor pronóstico en estos pacientes y puede aparecer con una frecuencia de 3.4% o 23.8% de los casos. Si bien esta hipertensión pulmonar puede ser o puede originarse como una arteriopatía primaria que se relacione con la respuesta inmunológica que se observa en esta entidad en la cual hay una proliferación de la íntima y una hipertrofia de la media también puede ser una complicación secundaria a la fibrosis de ese parenquema pulmonar. Algunos pacientes también se han descrito una enfermedad tromboembólica pulmonar y tienen un mayor riesgo de presentar una disfunción ventricular izquierda poscapilar. Este fue un estudio en donde una revisión donde se describe estas manifestaciones pulmonares que se asocian a la enfermedad del tejido conectivo y en estudios que se han hecho en Europa por ejemplo en un estudio escandinavo que tomó 116 pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo encontraron una frecuencia de alteraciones anormales en TACAR de un 52%. Las principalmente afectadas fueron mujeres en un 75%. En otro estudio que se realizó en Hungría con 201 pacientes se encontró una enfermedad pulmonar intersticial que concomitantemente se presentaba con una dismotilidad esofágica y con miopatía y también pues pudo describirse que los anticuerpos anticardiolipinas cuando estaban positivos en estos pacientes y concomitantemente tenían positividad de este anti-RNP1 tenían un mayor riesgo de desarrollar una hipertensión pulmonar en cuanto al compromiso renal el 25 al 40% de estos pacientes pueden presentarlo generalmente pues se presenta como entidades leves el compromiso severo es raro y entre ese compromiso leve que describen está la glomerulonefritis membranosa en lo cual hay unos depósitos de inmunocomplejos en el mesángel o en el espacio subepitelial ya el compromiso severo renal que es menos frecuente pero puede presentarse se caracteriza porque hay depósitos de inmunocomplejos en el espacio subendotelial y se asocia con una hipocomplementemia aunque es menos frecuente otras entidades como una nefritis interticial o una microangiopatía trombótica pues también en algunas cortes se ha descrito con menor frecuencia el compromiso cardiovascular en estos pacientes se encuentra entre un 24 a un 63% y la condición que con mayor frecuencia aparece es la pericarditis entre un 30 a un 43% algunos pacientes pueden presentar un derrame pericárdico pero es raro y pueden cursar también con prolaxo de la válvula mitral se ha descrito también algunas alteraciones en la conducción como un hemibloqueo bloqueo ave completo y pacientes que puedan también presentar una difusión sistólica del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo sobre todo aquellos que presentan una hipertensión pulmonar esto está relacionado con esa hiperplasia intimal que presentan los vasos igualmente afectada a las coronarias e incluso pueden presentarse también con una miocarditis franca esta fue una revisión entonces en la que evaluó 11 estudios de pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo que presentaron manifestaciones cardíacas y entonces se encontró una prevalencia desde el 13% hasta el 63% e incluso hasta el 65% y en las manifestaciones pues que se encontraron pericarditis como una presentación inicial de la enfermedad mixta del tejido conectivo en un 43% alteraciones de la conducción como el hemibloqueo entonces un bloqueo auriculoventricular manifestaciones como la miocarditis y entonces en este estudio pues una de las conclusiones es la necesidad de que en estos pacientes se evalúe esa función cardíaca y entonces el ecocardiograma sería de gran utilidad en estos pacientes generalmente pues el derrame pericárdico se presentó con una frecuencia más baja sobre todo la presentación con taponamiento cardíaco los síntomas que principalmente presentaron estos pacientes fue un dolor torácico disnea edema de miembros inferiores y palpitaciones y síncope en cuanto al compromiso gastrointestinal generalmente pues esto este aparece en aquellos pacientes que tienen una enfermedad mixta del tejido conectivo con una sobreposición de esclerosis sistémica y el reflujo gastroesofágico se presenta en el 77% de los casos seguido de la difagia aquellos pacientes entonces como vimos en el estudio anteriormente mencionado que cursan con una enfermedad pulmonar intersticial muchas veces se le encuentra una dismovilidad esofágica asociada a miopatía las hemorragias gastrointestinales también pueden presentarse sobre todo en aquellos pacientes que se asocian con vasculitis y una isquemia mesentérica la colitis y la perforación intestinal también es de tener en cuenta en ellos una complicación entonces de este compromiso gastrointestinal podemos encontrarla como la neumatosis intestinal si bien es una complicación rara pues puede presentarse y hasta el momento pues la etiología de esta es desconocida y se puede encontrar entonces aire en esa capa de mucosa y subcerosa y en aquellos pacientes tienen un mayor riesgo de presentar una perforación intestinal cursando con un neumoperitoneo estos pacientes pues también algunos han descrito presentado de hemoperitoneo hematobilia pancreatitis hepatitis autoinmune e incluso algunos han cursado con una enteropatía perdedora de proteínas en cuanto al compromiso muscular este aparece en el 80 al 90% de los pacientes y el síntoma que predomina pues es la mialgia si bien pues inicialmente los pacientes raramente se presentan con una debilidad demostrada dado que no hay alteración entonces de la CK en las imágenes o en la electromiografía que se realicen aquellos que cursan ya con una miocitis establecida entonces si van a tener estas manifestaciones con debilidad proximal con elevación de la CK y si hacemos una biopsia de músculo liso muchas veces va a ser indistinguible de una condición como la polimiositis o como la dermatomiositis y en la biopsia entonces se va a observar esa infiltración endomincial de CD8 de célula citotóxica T de infiltración perivascular CD4 y células T y B en esta biopsia podemos ver entonces las fibras musculares con una infiltración inflamatoria alrededor de las mismas pero se va a caracterizar porque muchos de estos pacientes no van a cursar con una necrosis de la fibra muscular que caracterizaría a la polimiositis en cuanto al compromiso neurológico pues muchos pacientes pueden cursar con neuralgia trigonal y se va a caracterizar porque compromete ambos lados de la cabeza otros pueden cursar con una polirradiculopatía una mononeuritis o una neurolatía periférica el compromiso del sistema nervioso central es menos frecuente pero puede cursar con una meningitis aséptica una mielitis transversa una vasculitis retinal y una neuritis óptica en cuanto a las características clínicas que con mayor frecuencia se presentan en estos pacientes en esta corte se miró y se encontró que estos pacientes presentan un fenómeno de Rheinot el edema de las manos y la positividad de estos anticuerpos anti-RNP que van a caracterizar el diagnóstico o la enfermedad mixta del tejido conectivo seguidamente con mayor frecuencia las características clínicas se encuentra la artritis en un 79% aquellos que presentan manifestaciones de esclerodermia con una hipomotilidad o dilatación esofágica y aquellos que tienen un compromiso muscular entonces que se va a presentar con una debilidad muscular y elevación de la seca otras manifestaciones ya entonces en el componente del laboratorio entonces vamos a encontrar anemia en cuanto a la epidemiología pues se ha descrito una prevalencia aproximada que puede ir de 3.8 casos por 100.000 adultos donde las mujeres tienen una mayor afectación en una relación mujer-hombre de 10 a 1 y una mayor frecuencia de inicio de esta entidad entre 28 y 37 años de edad en este estudio pues se observó que hasta ahora ha sido pues la corte que se ha seguido entonces por más tiempo y se describen estas características clínicas encontradas en una población en Minnesota de Estados Unidos donde encontraron pues una edad promedio de 47.9 años en mujeres y de 49.2 años en hombres con una predilección por la raza blanca en cuanto a los anticuerpos que presentaban estos pacientes encontraron los ANA positivos en el 100% de los mismos y los anticuerpos anti-RNP positivos en el 100% también de los pacientes que fueron diagnosticados con una enfermedad mixta del tejido conectivo en cuanto a las manifestaciones clínicas de estos pacientes encontraron un fenómeno de RAINOT en el 40% seguida de la artritis y artralia en el 43% fueron los síntomas que tuvieron mayor frecuencia y ya entonces seguido de entonces de disfagia y según el sistema comprometido con las otras manifestaciones con menor frecuencia en un estudio realizado aquí en Colombia en el hospital universitario de Santander entre los años 2012 y 2016 se tomaron una muestra de 1.463 pacientes y de estos miraron cuáles presentaban enfermedad autoinmune sistémicas encontraron 637 pacientes que corresponden al 43% y de estos cumplían criterios para una enfermedad mixta del tejido conectivo el 3% en cuanto al tratamiento de estos pacientes tenemos que generalmente pues se ha ido asociando a sobre todo los sistemas u órganos comprometidos y aquellos pacientes que presentan con mayor frecuencia artritis entonces el esquema de tratamiento que se ha utilizado ha sido los aines entonces los corticoides entonces con pregnisona menos de 20 miligramos día antipalúdicos y aquellos que ya presentan un compromiso más severo donde ya hay una artritis erosiva entonces los inmunosupresores como metotrexate leflunamida y azateprina los pacientes con fenómenos de reino se han utilizado calcantagonistas y simpaticolíticos aquellos que presentan serocitis entonces sobre todo los que cursan con pleuritis o pericarditis entonces los aines también han sido de primera línea en el manejo y se ha utilizado en algunos ciclos cortos de corticoides los pacientes con meningitis aséptica también pues entonces se han utilizado en estos ciclos cortos de corticoides con buena respuesta la miocitis entonces generalmente en los cuadros agudo-agrave también los corticoides entonces son de primera línea y en los cuadros crónicos entonces ya se utilizan los mismos pero unas dosis más bajas en los cuadros que han sido refractarios entonces nos dejan también los inmunosupresores y la inmunoglobulina los pacientes que cursan con una una nefropatía membranosa entonces la que es leve entonces como miramos que el compromiso renal en ellos generalmente es raro que presenten casos severos estos pacientes muchas veces se les hace seguimiento y ya los que tienen un compromiso moderado-agrave o incluso tienen una progresión entonces han tenido buena respuesta con pregnisona asociada a ciclopofamida pacientes con crisis hipertensiva entonces se han descrito entonces los IECAS como manejo de primera línea los pacientes con miocarditis también sascorticoides más ciclopofamida y aquellos pacientes que presentan hipertensión pulmonar que es uno de los marcadores de peor pronóstico las terapias entonces no son diferentes a otras enfermedades del tejido conectivo y están direccionadas entonces con el inhibidor entonces de la foco de esteraza 5 los prostanoides y antagonistas de receptores de endotelina como el bocetán y el ambricetán estos pacientes lo que se ha descrito es que han tenido una mejoría sobre todo en la respuesta hemodinámica y en la capacidad funcional pulmonar en aquellos pacientes que presentan una enfermedad pulmonar intersticial pues también corticoides de primera línea con inmunomoduladores como la ciclopofamida y la santioprina y aquellos que cursan con compromiso muscular con dismotilidad esofágica entonces los proquinéticos los generadores de bomba de protones e incluso ya procedimientos como la dilatación endoscópica muchas veces entonces son de utilidad estos pacientes con neuropatía del trigémino entonces utilizar medicamentos como guadapentina y pregabalina también han sido de gran utilidad y aquellos que presentan ya un componente con trombocitopenia y con anemia entonces también los corticoides y las inmunoglobulinas han sido de utilidad en cuanto a la hipertensión pulmonar dado que es un marcador de peor pronóstico en estos pacientes y muchas veces se caracteriza porque el diagnóstico se hace tardío en ellos comprometiendo la calidad de vida entonces este fue un estudio pues una revisión donde se evaluó la asociación que existe de esa hipertensión pulmonar a las enfermedades del tejido conectivo específicamente entonces enfermedad la enfermedad mixta del tejido conectivo y se encontró que la mayoría de los pacientes fueron diagnosticados tardíamente y en comparación con otras enfermedades del tejido conectivo cuando se hacía el diagnóstico de la hipertensión pulmonar estos pacientes eran más jóvenes con una mayor frecuencia en la raza negra y pues el tratamiento realizado en estos pacientes sobre todo la combinación de ciclofofamida y glucocorticoides entonces y aquellos pacientes que tenían ya una enfermedad pulmonar intersticial presentaron una mejor respuesta en cuanto a los componentes hemodinámicos y a la recuperación de la capacidad funcional pulmonar uno de los retos también en estos pacientes y en realizar la terapia es que estos van a tener unas condiciones diferentes a un paciente que curse con hipertensión pulmonar de otro tipo y vamos a ver entonces por ejemplo debido a que tienen una enfermedad entonces del tejido conectivo van a tener entonces un componente muscular que muchas veces van a cursar con un desacondicionamiento lo cual va a tener por lo que es ideal evaluar entonces la capacidad que tiene el paciente en una caminata de 6 minutos un reto también es diferenciar la disnea dado que estos pacientes pues pueden puede ser ya sea por una fibrosis pulmonar o porque tienen una anemia o tienen una combinación de estas características la adencia en la terapia también es importante dado que estos pacientes pueden tener interacciones medicamentos tanto los medicamentos que se van a utilizar por la hipertensión pulmonar como para los la enfermedad del tejido conectivo y la biodisponibilidad incluso en ellos puede estar alterado debido a que pueden presentar una alteración de la motilidad intestinal y vimos que también pueden cursar con afectación del componente gastrointestinal como a la absorción entonces estos pacientes van a tener una calidad de vida afectada sobre todo cuando tienen manifestaciones combinadas pulmonares y extrapulmonares y la supervivencia entonces en estos pacientes que tienen una asociación de una enfermedad del tejido conectivo y una hipertensión pulmonar es menor en comparación con aquellos que no tienen la enfermedad hay que revisando pues los criterios de actividad de la enfermedad para mirar el pronóstico en estos pacientes pues encontramos que hay unas manifestaciones mayores unas manifestaciones menores y unos criterios de laboratorio entonces hablamos de actividad teniendo en cuenta las manifestaciones mayores como la vasculitis cutánea esa disminución de la función pulmonar las manifestaciones en el sistema nervioso central que se van a caracterizar por convulsiones o psicosis la miocitis severa o pacientes que cursen con proteinuria en cuanto a las manifestaciones menores son pacientes que presenten artritis que presenten un ras cutáneo que cursen con diarrea una miocitis leve o pérdida de peso y los criterios de laboratorio son los que cursan con linfopenia o trombocitopenia un aumento de la PCR y DSG y algunos pueden cursar también con hipergabaglobulinemia entonces decimos que hay actividad de la enfermedad cuando el paciente cumple dos de los criterios mayores o cuando cumple un criterio mayor y dos criterios menores o pacientes que tienen tres criterios combinados entre manifestaciones menores y criterios de laboratorio como conclusiones de esta entidad pues tenemos que la enfermedad mixta del tejido conectivo es una enfermedad que es nosológicamente independiente que comparte características clínicas de otras enfermedades del tejido conectivo pero dado que la presencia del anti-RNP es característico de esta enfermedad es una enfermedad independiente no se puede olvidar de que entonces el anticuerpo anti-RNP1 es obligatorio para el diagnóstico independientemente de los criterios clasificatorios que se utilicen la capilaroscopia es de gran utilidad sobre todo en estos pacientes que es la primera manifestación clínica es el fenómeno de Reignot donde podemos encontrar ya incluso fases tardías que nos van a direccionar a que pueden presentar la entidad los pacientes con hipertensión pulmonar y un compromiso cardíaco tienen peor pronóstico y generalmente son las causas de mortalidad en ellos y el diagnóstico de estos pacientes constituye un reto dado las manifestaciones clínicas que pueden sobreponerse y hacer pues que sea más difícil clasificarlo o en una en una sola entidad o en un síndrome de sobreposición que sea más difícil o en un síndrome de sobreposición de sobreposición